La presentadora de Día a Día publicó una historia en sus redes sociales oficializando la decisión de terminar la relación sentimental que tenía con el actor. Carolina Cruz y Lincoln Palomeque han estado en el foco de varios medios de comunicación debido a los fuertes rumores que surgieron en las últimas semanas sobre una posible terminación de su unión sentimental. En este sentido, este lunes 28 de marzo se confirmó que la pareja ya no seguirá junta. Carolina decidió publicar una historia en Instagram comunicando que la decisión la tomó junto con el actor y aseguraron que es lo más sano. Esta es la publicación que hizo la presentadora. Hoy es un día muy especial para nosotros como familia. Esto no es un comunicado de prensa ni mucho menos, es solo una información que queremos compartir desde el cariño. Este amor de muchos años se transformó y se ha convertido en respeto, apoyo y trabajo en equipo. Llevamos muchos meses trabajando en nuestra familia, en sanar para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida. Salvador y Matías son nuestros más grandes tesoros y por ello estamos manejando las cosas con todo el amor y respeto posible. Aquí no hay malos, aquí solo hay buenos seres humanos con ganas de buscar la felicidad y la tranquilidad día a día. No hablaremos más de esto y agradecemos evitar opinar al respecto por respeto a nuestros hijos. Bendiciones Lincoln y Carolina. El reconocido actor cucuteño también compartió este mensaje en su cuenta personal de Instagram y señaló finalmente que no van a hablar en ningún medio con respecto a su separación. Las especulaciones sobre la separación del artista y la presentadora empezaron el año pasado, debido a que no volvieron a compartir publicaciones juntos y al notorio distanciamiento que se percibía entre los dos. Ante los rumores que surgieron en redes sociales, la modelo caleña desmintió en varias oportunidades esta información y señaló que el actor tuvo muchos proyectos laborales en el año pasado, por lo cual estuvo ausente en su hogar durante varios meses. No obstante, Carolina Cruz no se presentó el fin de semana pasado en la celebración de cumpleaños del artista cucuteño, ya que se quedó en Bogotá y asistió al matrimonio de Sofía Gómez Uribe y Juan Diego Vanegas, famoso cocinero de día a día. La presentadora tampoco se manifestó en las redes sociales respecto al cumpleaños de Palomeque. Igualmente, les dedicó en Instagram unas emotivas palabras a sus dos hijos por la conmemoración del Día del Hombre, pero no mencionó al actor. Cabe mencionar que el norte santandereano viajó la semana pasada a República Dominicana debido a que estaba promocionando la película Flow Calle, la cual grabó hace un año junto a la cantante Farina y llegará a varios países de la región en las próximas semanas.